¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vas, te vas, de mis sueños y mis ilusiones ¿Por qué el destino nos jugó así? Porque muy tarde ahí nos conocimos Tu corazón pertenece a otro amor Igual que el mío pertenece a otra Ahora te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Porque te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Amar Producciones ¡Alberto Melgarejo! ¡Por siempre y para siempre! Como te extraño Como te pienso Tan solo quiero tenerte aquí Estar contigo Estar contigo Es mi capricho Aunque después te tengas que ir La realidad es muy triste, amor Porque seguimos siendo dos amantes Tal vez un día Tal vez un día nos perdone Dios Pero este amor es más fuerte que todo Porque muy tarde nos conocimos Porque muy tarde nos conocimos, amor Yo sé que lo nuestro es imposible Y aún así Te seguiré amando De corazón a corazón ¡Tenis que vino! ¡Siempre con inspiración! Porque el destino nos jugó así Porque muy tarde ahí nos conocimos Tu corazón pertenece a otro amor Igual que el mío Igual que el mío pertenece a otro amor Ahora te vas, te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Porque te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Porque te vas, te vas, te vas Porque te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones ¡Sapateas y rumbo! ¡Sapateas y rumbo! ¡Siempre va conmigo! ¡Oyeme Néstor! ¡Oyeme Néstor! Estar contigo es mi capricho, aunque después te tengas que ir La realidad es muy triste amor, porque seguimos siendo dos amantes Tal vez un día nos perdone Dios, pero este amor es más fuerte que todo Ya que el estudio, siempre innovando Gracias por ver el video